¡Buenas noches! Bienvenidos a su casa. Esta es la casa de todos. Todos los que cuando el sol se oculta, sacan a pasear su sombra. Me miras así, tú sabes de lo que te estoy hablando, ¿verdad? No se preocupen, aquí estamos en familia. Y ahora vamos a presentar a la espectacular, a la más maravillosa, que ya es... ¡Manuela! ¡Aplaudan, caña! Sí, de eso. De eso se trata esto. Yo te quiero, no me tientes más a darte menos. Yo, yo soy un yo-yo. Y esto es un lío que me da frío. No te vayas tan pronto. Quédate un rato por si me mato. Y menos, más que no, nos falta nada. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué tú te crees que yo soy? ¡Maricón! Coronaje. ¡A Godá! Aquí, como se crees que yo estoy haciendo yoормí,